Fue después de tu nominación, de hecho fue un domingo, como si lo recuerdes La razón por la que te nominé fue porque no sabía a quién iba a nominar Fue una estrategia Yo juré que nadie te iba a nominar Y al final resultó que otras personas también te nominaron Y eso me hizo sentir muy mal Yo recuerdo que te lo quería decir antes de que salieras de la casa Que te decía que quería hablar contigo, que necesitaba unos minutos para confesarte esto Pero tú no me dejabas, tú decías, no, voy a regresar, voy a regresar, no quiero hablar de nada Entonces no tuve la oportunidad de decirte la verdad Y de lo que había pasado Que al final, sinceramente lo reconozco No pensé que te fuese a nominar y me salió mal Y me sentí muy mal por tu partida Cuando te fuiste y ahí está todo Creo que lo que te tenía que decir lo dije en la cámara Y te lo digo aquí de frente No eras mi mejor amigo Ni eres mi mejor amigo como acá lo acaban de mencionar Pero sí hice una muy bonita conexión y muy bonita amistad ahí adentro Y me dolió mucho, me dolió mucho Es lo único que te puedo decir O sea, acá afuera es otra cosa Entonces no te justifiques con tus actos Lo que hiciste, lo hiciste Simplemente yo aquí afuera ya en estas semanas que he estado aquí Te he visto que sigues igual Y que por eso saliste, te salió mal tu juego Y te lo digo aquí de corazón Te salió mal Estaríamos los dos ahí adentro divirtiéndonos Es tu manera de ser Obviamente en la casa de los famosos se te va a salir tu verdadera personalidad No puedes estar con una careta 24 horas Ese eres tú Yo entré limpio, salí limpio Ahí te encargo como estés tú Pero lo que hiciste no lo justifiques Está mal No, 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 no lo estoy justificando Te estoy diciendo que contigo me salió mal ¿Te arrepientes?